Acompaño el abrigado general. Hola chicos, voy a enseñarles a Mía que va a abrir sus regalitos, que ayer fue su cumpleaños, bueno su fiesta de cumpleaños y ahí les vamos a enseñar que tal. ¿Si sabes que ese quien te lo dio? No. No, por favor. No. ¡Qué corte el ojo! ¡Órale! Todavía. ¡Mira papá! ¡Ay qué bonito! ¡Qué bello! ¡Y una llarema que tiene! ¡Wow! ¡Qué bonito mi amor! ¡Ay a tiempos está tía Ana! ¡Mira para hoy en día! No sé, ¿no te recuerdas quién te lo dio? No. ¿Qué es eso? ¡Slime! ¡Ah! ¿Quién me lo quieres jugar? ¿Huela como medicina? A medicina. ¿Y otro es like? ¿Otro? ¿Cómo se llama? Es patricio. Ésta es un minion. No dice quién fue No ¿Quién sabe quién? Tan bello ¿Ves tú lo amé? ¡Roco de playa! ¡Una playera! ¡Qué bonito! Así como para que vaya Si voy a la playa me pongo esto Está padre ¡Otra! ¡Otra! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Está padre! ¡Toma, mamá! ¡Qué bonito! ¿Quién te lo dio? ¿Quién sabe? No sabemos, no recordamos Dispensenos ¿Cómo se abre? ¡No! ¡Bala! 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 ¡Ay! ¡Wow! ¡Wow! ¡Mira! Esa es su seguridad Huele bueno Huele rico No, 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 los voy a agarrar Mira la campana ¡Un puppy! ¡Un puppy! ¡Mira! ¡Un puppy! ¡Un puppy! ¡Wow! ¡Mira, qué padre! ¡Mira, Mónica! ¡No, oye! ¡Oye, tío, mira un puppy de lado! Es una cosita muy bonita ¡Qué bonito! ¡Oh, qué padre! ¡Wow! ¡Otro! ¡Ve! No, ¿quién te lo dio? ¡Mucha ropa! ¿Quién sabe? ¡Ahí está! Trajo tarjeta ¡Ah, no! ¡Y creí que era una tarjeta! Así como para leerla y decir ¡Ay! ¡Hola! ¿Quién tu chumpeo? ¡Ja! ¡Eh! ¡No huele! ¡No me gusta lo que le gusta! ¡Ja! ¡A medicina huele! ¡Sí, huele a medicina! ¡No huele a medicina! ¡Sí, mamá huele a medicina! ¡A medicina! ¡Es una ropa de Barbie! ¡De Barbie! ¡De Barbie! ¡Qué bonito! ¡Veca! ¡Ese me lo dio Eva! ¿Iva te lo dio? ¡Ay! ¡Gracias, Eva! ¡Es Barbie! ¡Qué bello! ¡Y otra vez! ¡Otro! ¡Ah, no! ¡Con short! ¡Qué bonito! ¡Y esto! ¡Ahora esto! ¡Sienta no! ¡Ahí dice! ¡Ahí dice! ¡Lee ahí! ¡Para Mía! ¡Dice! ¡De! ¡Tía Lili! ¡De tía Lili! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero a ver! ¡Dice! ¡Para Mía! ¡De tía Liliana! ¡Y primo Daniel! ¡Ah! ¡Venga! ¡Yo porque no te traigo regalos! ¡Yo lo supe! ¡Porque! ¡Ajá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Tú en la chera! ¡Ya estuve en la chera! ¡Mira! ¡Eso es un monstruo! ¡Papá! ¡Está padre! ¡Me encantó! ¡Dile gracias a tía Lili! ¡Gracias tía Lili! ¡Me gustó mucho! ¡No! ¡Para poner mis cosas! ¡Porque me da miedo! ¡Eso! ¡Me voy a poner un ratito! ¡Uy! ¡Me pasa de esto! ¡Otro! ¡Otro! ¡Tía! ¡Tía! ¡Éste! ¡Tía Ana ahí! ¡No aguanta! ¡Dice que otro, otro! ¡Uy! ¡Ay no! ¡Aquí me gustó! ¡Pero este lo voy a abrir! ¡Ajá! ¡Ja! jajajaja ay venga no te acuerdas? no uuuh de mi mi es ropa de mi ah si de mi mi mira mamá mira es ropa de mi ay que bonito que mas que mas que mas que mas que mas ay eso me lo me lo dio mi abuela tu tia abuela tu tia abuela este lili otra tia lili jajajaja que bonito ella lo hace tia si ella ella lo hace de cupcake que bonito gracias tia lili ahorita la de mi con la de mi 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 que bonito ve que ya tienes mucha ropa para salir jajajaja que bonito eso bien puedes ponerlo con tu guarachito con tus tenis jajajaja 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 la de mi la de mi mamita mami 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 ahi esta esta cantando ay que es que es mami 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 ay espere hazlo dng y doy da ven ¡Bien! Está bien porque no tiene shorts. ¿Un short más? Otro short. Un pantalón. Un pantalón que ya no tienes, por fin. ¡Ay, shortinos! ¿Otro short? ¿Pero qué es? ¡Es de shortinos! ¡No, mira! ¡Ay, jajaja! Para el panillo, ¿no? Es que es una tortuga. Ya no hay más. Ok. Ya, ya, júntalas. Luego las sacamos. Que si no, no voy a poder grabar el tiempo. ¡Ay, está! La subió a mi amiga Monce. ¡Mmm, Monce! El que me trajo. Digo, ¿qué? ¿Qué? Estoy investigando. Digo... No. 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 Ay, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Pero qué le gusta la taza? Sí, no, no. ¡Ah! ¡Ah! ¡Otra lonchera mía! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué vieja lonchera! ¡Qué vieja lonchera, mi amor! Que si tú lo abres, vas a ver que si es lonchera. Bueno, te digo, ¿por qué? Porque siento que pensó que ya casi... Ya vas a regresar a la escuela. Lo que me regaló es... Ahí ya me encontré... Yo viendo... Pero dije que es como una bolsa. Pero digo, creo que es... No te grabaste. No te grabaste todo. ¡Oh, de Nasty! Ay, mira todos los mamores. ¿Lo puedo pintar con este marcador? Mira. ¡Wow! Sí, lo pintaste, lo pintaste. ¿Es pegatina? ¿Eh? No, no, no. No, sí. No, sí, pero creo que es para que pinta. No, es para que pinta. Ajá, pero se ve como que está haciendo. Entonces, no se quiere verlo. Pero gracias. Pero gracias. Sí. ¡Oh, Dios! ¡Ay! ¡Mira! ¡Mira, pinta! ¡Qué bonito! Y tiene un corazón, digo... Digo, no es un corazón, es como cara de Mickey y un corazón. No, no, no. Es como cara de Mickey. Ajá. Ajá, y es la cara de Mickey. Digo, lo de Mickey. ¡Me dio, quiero! ¡Mira, mira, chasquitos! ¿Qué quiere, chasco? ¿Pero qué es la...? Es uno. ¿Qué quieres? ¿Qué si quieres una? Ata tía quiere uno. Compárselo contigo. Aquí estamos toda la familia, chicos. Viendo. ¿Qué otro chonino? Otro chonino. Bien, entonces ya hay muchos choninos. Mamá, ¿cómo los vas a vender? Los choninos no se venden, no se comparten. Ya tomó su chesco. Y ahí, ¿qué dice? Ahora. ¡Oh! Es la mochila de monito. Mira. Qué bonito, Vica. Tú que andas cargando peluches, ya puedes cargar ese, ¿verdad? No, no. Porque siempre sale, ¿verdad? Y ya va a suceder a Ana. Mira, vas a llevar eso. Sí, tía. Ya va a llevar. Ya tiene, ahí no te va a ver la mugre. Ajá, muchas gracias. Mira. ¿Tiene bolitas o qué? Es que quiero ver. ¿Quiero ver qué? ¡No, mamá, tócalo! Tócalo. ¡Ah! Está mucoso. ¿No te vas? ¡Toma, Lina! ¡Toma, Lina! ¡Toma, Lina! ¡Toma, Lina! ¡Toma, Lina! ¡Ya te quiero! ¡Uy! ¡Uy! ¡Toma, Toma, Toma, Toma! ¡Uy! ¡Toma, Toma, Toma, Toma! ¡Toma, Toma, Toma! ¡Pero no me lo da llevar a volver! ¡Ay, no me lo da llevar a volver! ¡Azapandita, Yucar! ¡Oh, la pulsera! ¡Mira, una pulsera! ¡Verdad, te quiero tomar un machesco! ¡Machesco! ¡Salud! ¡Esto! ¡Ahora lo que yo dije, voy a guardar para que es el final! ¡Es que es el final y es el final! ¡Ay, no! ¡Lo rompí! ¿Cómo? ¡Sí! ¡Misugia! ¡Qué hizo, Bica! ¡A verlo! ¡Buena! ¡Y a la gráfica! ¡Ay, B, que abriste es malapá! ¡Ve, mi amor! ¡Ve, mi amor! ¡Sácalo bien! ¡Es que así no va a salir! ¡Ay, está mal, está mal! ¡Ocuidá! ¡Ay! ¡Es un lápiz! ¡Son colores, mi amor! ¡Es un lápiz! ¡Mira! ¡Mira, colores! ¡Súper! ¡Ya tienes más así para todo! ¡Puedas pintar súper bien! ¡Guau! ¡Ya de repente, me cortas! ¡Ya de repente, me cortas! ¡Oh! ¡Pantufla! ¡Digo, ¿qué más? ¡Sí, es un pantufla! ¡Pantufla! ¡Para dormir, mi amor! ¡Qué unicornio! ¡Ay, gracias! ¡Súper! ¡Ay, saborecitos! ¡Ay, saborecitos! ¡Me toca! ¡Ay, qué bello! ¡Así sale frío, me loco! ¡Papara dormir! ¡Una conejita! ¡Es de conejito! ¡Mira! ¡Espera, pique! ¡A ver si no es de luz! ¡No! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Bárrala! ¡Bárrala! ¡No, no es de luz! ¡Es de luz! ¡Es de luz! ¡Ahora, me la pongo! ¡Me da un conejito! ¡Feliz! ¡Ahora, la que me trajo Frida! ¡Frida! ¡Es de veterinaria! ¡De veterinaria! Y hasta que sí vas a ser veterinaria. ¡Mira, la que debajo es un perrito de jaula! ¡Gracias, Frida! ¡Aaah! ¡Ay! ¡La que dice que yo quiero! ¡Ya me la voy! ¡Muy a toda por aquí! ¡A ver! ¡Cuidado! ¡Ya voy a abrirlo porque le están de... ¡Muy tanto! ¡Uuuh! ¡Sí, sí! ¡Ay, 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 sí! ¡Genial! ¡Ya lo había visto! ¿Verdad? ¿De peinado? ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vete! ¡Esperate, a ver! ¡Sí! ¿Es bronchera? ¡No, porque te he peinado! ¡O sea! ¡Ah! ¡Sí! ¡Es un despeinado! ¡Pura cosa despeinada! Ahorita voy a jugar con todo lo que me dieron, y pegatinas, para pegarlo a ella. Ahora la de Keyland. Me mandaste. No, me lo dijo, dice que es para mañana, mañana 14. Su verdadero cumpleaños. Vamos a estar gemelas, tía. Vamos a estar gemelas, dice. ¿Estás vinculando y grabando? No, no, no. ¿No hay perfume? Ok, se metió mi cámara. Es que no sé qué es. Es como un perfume. Huele rico. Le vamos a quitar la tapita. No le vayas a quitar la tapita, le doy una. Ah, sí. Sí, cierto. De chiquitita usaba ese perfume. ¡Cacetines! Mira. Y cinta de cima. Bonito, para que pegues cosas especiales. A ver, vete, vete, vete. Son como cositas de pegatinas. Ah, creo que sí, ¿verdad? Ah, creo que sí, ¿verdad? A ver, ser borrador, es decir, tu premio. Yo también, o este. No, bueno, gracias, tía. Te dimé. No hay nada más. Ajá. No hace lo que es. Pero con todos los juguetes que me trajeron, la ropa es para que con el que me cae bien. Ajá. Buenas. Nos vemos. Y en mi verdadero cumpleaños, vamos a hablar de la otra vela. Que cumple el 14 de febrero. Así es. Pues aquí está, chicos. Sí, sí.